El Superi V es el primer híbrido enchufable de Skoda y ofrece una autonomía eléctrica de hasta 62 kilómetros o de hasta 930 si se combina con el motor de combustión. El bloque está compuesto por un propulsor de gasolina 1.4 de 156 caballos y otro eléctrico que conjuntamente entregan una potencia combinada de hasta 218 caballos. Estamos ante el modelo combi de alta gama más respetuoso con el medio ambiente de la firma checa. A través de un botón ubicado en la consola central podemos seleccionar el modo de conducción deseado. En modo Sport tenemos acceso a la máxima potencia del coche y a sus 400 Nm de par. Su combinación con la caja de cambios DSG de 6 velocidades de serie hace que la experiencia de conducción sea extremadamente dinámica. En el modo E el vehículo se alimenta exclusivamente de la batería, mientras que en el modo híbrido la electrónica regula la interacción entre el motor de gasolina y el eléctrico, garantizando la máxima eficiencia. El SuperiV también ofrece DSG de suspensión adaptativa y una función de recuperación de energía de frenada que permite recargar o mantener el nivel de carga cuando se utiliza el motor de gasolina. Su batería tiene una capacidad de 37 amperios y ofrece 13 kilovatios de energía, mientras que el depósito de gasolina tiene una capacidad de 50 litros. En el exterior sus siglas distinguen a este modelo PHEV, mientras que en el interior varias características son exclusivas respecto al resto de gama. El SuperiV equipa de serie una pantalla instrumental digital multifunción de 10 pulgadas e incorpora el sistema de navegación de serie por medio de otra pantalla de 8. La tecnología SmartLink es de serie y permite controlar las apps de los smartphones a través del sistema de infoentretenimiento. Los servicios online de Skoda incluyen acceso remoto al vehículo y la aplicación E-Manager asegura que el aire acondicionado se enciende incluso antes de empezar el viaje o que la batería esté cargada. El primer híbrido enchufable del fabricante checo también equipa numerosos sistemas de asistencia. Concretamente, dos son específicos de este modelo. El trailer Assist, que facilita el estacionamiento en marcha atrás con un remolque, y el Area View, que utiliza cuatro cámaras para que el conductor tenga una visión panorámica 360 en la pantalla central. ¡Gracias!